Muy bien. El día de ayer nos habíamos quedado por la aurora baborial, ¿verdad? O la aurora polar o la aurora austral, dependiendo en qué parte del hemisferio nos encontraran. Bueno, ahora tenemos los tornados. Decimos que un tornado es un fenómeno meteorológico que se manifiesta como una columna de aire que rota de forma violenta y potencialmente peligrosa, estando en contacto tanto con la superficie de la Tierra como con una nube cúmulo nimbus o con la base de una nube cúmulo. Entonces ahí tenemos la nube, perdón, el tornado donde se ve una nube y que hay contacto con la nube y hay contacto con la superficie terrestre. Y el tornado, recuerde que es una especie de remolino que va girando, va girando y va arrastrando todo lo que encuentra azul en su camino. Son peligrosos. Esto en Estados Unidos son muy comunes. Y no nos suele pasar este tipo de fenómenos atmosféricos. Entonces vamos copiándolo y después de que lo copiemos, hacemos el dibujo del tornado y lo coloreamos. El que está abajo. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a revisar el dibujo, por favor. ¿Listo? Claro. Y lo colorea tal y como está ahí. Hágale estas líneas que están aquí a los lados. De estas líneas aduce que está levantando todos los objetos que va encontrando a su alrededor y significa la fuerza del tornado. Gracias. 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 ¿Cómo van con el dibujito? No me estás quedando tan bien, profesor. ¿No vas quedando tan bien? No me estás parecido porque me hace difícil dibujarla. Bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que importa. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Ya terminó? Sí. ¿Ya terminó? ¿Ángela? Sí. Muy bien. Luego tenemos lo que es el arco iris. Es un fenómeno atmosférico, ¿verdad? El arco iris es un conjunto ordenado de arcos de colores y todos con el mismo centro. Aparece en el cielo cuando llueve. Se produce cuando un rayo de luz es interceptado por una gota de agua suspendida en la atmósfera. Cuesta ver arco iris hoy en día. Aquí antes sí se formaban porque llovía, ¿ah? Y cuando llueve y que está haciendo sol, como dice ahí en la explicación, es cuando una gota con agua, ¿verdad? Es interceptada por un rayo de luz. O sea, o un rayo de luz es interceptado por una gota con agua. Y esto hace que se forme el arco iris. Está habiéndose reflejado esos colores en el cielo. Ahí vamos a hacer este dibujo de arco iris, cuando terminemos de copiar esto. Gracias. 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 ¿Hicieron el arco iris? Yo voy a hacerlo. ¿Cuántos colores tienes arco iris? Uno, dos, tres, cuatro, cinco colores tienes. Bueno, y ya hablamos de otros fenómenos atmosféricos, que es la lluvia, el granizo, los vientos, la nieve, la niebla ¿verdad? lluvia pues es la precipitación de agua, el granizo es cuando caen especies de cubitos de hielo en forma de lluvia, o sea junto con la lluvia, y los vientos pues son los tipos de vientos que suceden a veces solo el viento o a veces viene el viento con lluvia la nieve que neva, es una especie de lluvia, solo que el agua esa agua viene en estado sólido y la niebla pues es una especie de que la nube baja casi al nivel de la superficie terrestre, y usted mira blanco, la visibilidad no es buena, y a eso es lo que llamamos niebla que los días son bien opactos hasta la próxima que los días son bien sardes Gracias. 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 Muy bien. De ahí decimos que la atmósfera posee diferentes características que se miden con varios instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues tenemos que para medir la humedad se calcula con un instrumento llamado higrómetro. La presión de la atmósfera, o sea, la presión atmosférica, se mide con el barómetro. El viento con una veleta y su velocidad, o sea, el viento en sí lo vamos a medir con una veleta. Y la velocidad con la que está soplando ese viento se mide con un anemómetro. Ahora, la precipitación, o sea, la lluvia, cuando nos referimos a milímetros, o sea, cuántos milímetros de lluvia cayeron si hoy llueve, hay una forma que lo miden que se llama pluviómetro, que es donde va cayendo el agua, que todo lo que está lloviendo y ese nivel hasta donde sube es como dicen, bueno, cayeron tantos metros cúbicos de agua. Bueno, y la temperatura, ¿cómo le toman la temperatura a ustedes? ¿Con qué tipo de instrumentos la toma su mamá o su papá? ¿O su tía, su abuelo? ¿O abuelita? Cuando se enferma. Si quieren saber si anda fiebre o no anda fiebre, ¿con qué le toman la temperatura? ¿Ajá? Bueno, hoy en día con esto del COVID-19, ¿con qué nos toman la temperatura? ¿Ey, es con ustedes? Termómetro. Con el termómetro, en este caso es un termómetro digital con el que están tomando la temperatura, pero existen unos que se lo ponen en la frente así como que se lo pegaran y de ahí le marca la temperatura a usted, o hay uno, el tradicional, que es un como tubito que se lo ponen, ya sea aquí por la, por debajo del brazo, o sea, en el que la axila, más o menos ahí se lo ponen y le toman la temperatura. O se lo ponen en la boca. Y su medida puede ser en grados Celsius o Fahrenheit. Y la radiación solar se mide con el heliógrafo. Una especie de rueda donde va marcando a tal hora en qué punto estaba el sol y así sucesiones. Gracias. 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 Thanks. Gracias. Gracias. Bien, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Sí. Sí, usted ya terminó. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Perminamos de realizar las actividades? Hola, profe. Muy bien. Termine de realizar las actividades, por favor. Gracias. Gracias. Te da de hoy. Luz biómetro. Mi casa. Te da de hoy. Te da de hoy. Un minuto. Gracias. Quieren nubes llamadas. Diga. Es que en la página 153, el primer es que ya no lo sé. ¿Cómo dice? Que en el primer es que no lo entiendo casi. ¿Y qué dice en el primer? Casi no lo escucho. Haga algo, desconectese y vuelva a conectarse. Por favor, para que le vuelva a dar bien el carnal. Gracias. 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 ¿Qué le escucha ahora sí? Diga. No es que en el primer ejercicio que hice, el crucigrama con los conceptos aprendidos, ahí no sé. Ajá. Entonces, ¿qué dice en el crucigrama? Tiene que decirle algo ahí. Horizontal y vertical, creo que le dice. Sí, parece. Ajá. ¿Qué le dice abajo? En la palabra horizontal o vertical, ¿qué le dice? Es que hay un cuadrito que dice, fenómeno acompañado de viento fuerte, lluvias, copiosa y a veces nieve. ¿Y a veces? A veces nieve. A veces nieve. Sí. Ajá. ¿Cuáles de los fenómenos atmosféricos? Váyase al fenómeno atmosférico ahí en el libro, busque uno que diga esas características y el nombre de ese fenómeno atmosférico es el que va a escribir ahí. Si es una tormenta, si es un huracán, si es una tormenta eléctrica, si es un tornado. Busque de esos que tiene en el libro porque hay que ver el concepto que tenemos ahí. Y el que le diga eso que usted me acaba de leer es lo que va a completar ahí la frase de la letra o del número que le está diciendo ahí. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Terminamos ya las actividades? ¿Terminamos? ¿Ya le entendió cómo va a realizar el crucigrama? ¿Terminamos ya las actividades? ¿Terminamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.